El Centro de Formación para la Paz y Reconciliación, CEPAR, fue creado hace 15 años por un convenio entre la ARN y la Alcaldía de Medellín. Durante estos 15 años hemos atendido a más de 17 mil personas en su proceso de formación académica y de formación para la vida. Debido a la pandemia, estamos llevando la formación académica por medio de videollamadas, por medio de videos y por medio de conversaciones por WhatsApp, que es uno de los medios al cual nuestros participantes tienen acceso. Y tenemos aproximadamente 300 usuarios haciendo uso de estas herramientas y recibiendo su formación de manera virtual. Ven esa necesidad de seguirse formando y ha sido una respuesta muy buena por parte de ellos. En estos momentos estoy en nivel A, estoy aprendiendo a leer y a escribir. A mí me ha parecido bueno. De todas maneras las clases yo las he entendido bien. Muy importante porque pues sigue uno adelantándose en el proceso, en el nivel educativo, porque si no pues al contrario quedaría uno atrasado. Un cambio muy, muy bueno porque al menos tengo esa oportunidad de estudiar y estar en el proceso de incorporación. Yo empecé en el grado cuarto. Ahora estoy en el grado séptimo. El estudio de la metodología con el CEPAR me parece muy bueno, virtual y presencialmente. Me envían las tareas y yo mando la respuesta, videos. Nosotros de donde venimos nunca habíamos cogido pues un cuaderno, un lapicero. Me parece muy bueno ahora que estamos despertando una oportunidad buena. Quiero seguir adelante, graduarme de lo que yo quiero, ser bachiller. Estudiar es lo mejor que tiene un ser humano. Prepararse, ser alguien en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!